Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Estos son aquellos que durante su existencia terrena plantaron la iglesia con su sangre, me vieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios. Querida familia, queridos amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra mucho saludarlos en este lunes festivo y celebrar con ustedes esta Eucaristía hoy, día en que la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles, que son los pilares de nuestra iglesia católica. Y nos reunimos con una intención bellísima. Vamos a orar en acción de gracias por Mariana Lozano López. Es la intención de su familia. Mariana, hoy te acompañamos, le damos gracias al Señor porque a tus 16 años has culminado tus estudios de bachillerato. Oramos por ti también para que el Señor te acompañe, te fortalezca. Sabemos que hay algunas situaciones allí de salud. Hoy vamos a orar por ti y yo desde ya le pido al Señor que tú puedas experimentar su fuerza y su amor y Él te ayude a encontrar qué es lo esencial de la vida. Lo esencial, de entrada te lo digo, de nuestra existencia humana es el amor. Lo demás es añadidura. Lo físico, la carrera incluso que yo elija, eso es accidental y es añadidura. Lo más importante es vivir en el amor y eso es lo que le vamos a pedir al Señor por ti. Al darle gracias por la culminación de tus estudios y entregarle tu vida, tus sueños y tus proyectos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, del amor, de la alegría y de la paz está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar yo los invito a que con humildad reconozcamos nuestros pecados, le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas de amor y confiemos en su infinita misericordia que todo lo perdona y nos ayuda a transformar todas esas realidades. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día de fiesta de solemnidad, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, que es Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a escuchar con atención las lecturas de este día. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El rey Herodes puso presos y torturó a algunos miembros de la iglesia, y a Santiago, el hermano de Juan, lo hizo decapitar. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Era la semana de la fiesta del panásimo. Lo hizo, pues detener, y lo metió en la cárcel, entregándoselo a cuatro turnos de soldados, de cuatro soldados cada turno, para que lo custodiaran con la intención de condenarlo en público después de la Pascua. Y mientras Pedro permaneció en la cárcel, la iglesia hacía oración a Dios por él continuamente. La última noche antes de la condena, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado a ellos con cadenas. En la puerta de la cárcel estaban los sentinelas que hacían guardia. Y de repente se presentó un ángel del Señor y una luz iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, ¡Aprisa, levántate! Las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel, ¡Átate la túnica con el cinturón y ponte las sandalias! Él obedeció y el ángel añadió, ¡Ponte la capa y sígueme! Pedro salió detrás de él y no se daba cuenta de que era realidad lo que estaba haciendo el ángel, sino que creía estar viendo una visión. Pasaron, pues, la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba la ciudad. El portón se abrió solo y así pudieron salir y recorrieron una calle y luego el ángel lo dejó. Pedro, volviendo en sí, dijo, ¡Esto era realidad! Ahora me doy cuenta de que el Señor me envió un ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo lo que se esperaban los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis angustias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Señor me libró de todas mis angustias. Aleluya cantará, quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otro que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni el reino de la muerte la derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mariana y familia, dos ideas que quiero desarrollar con ustedes en este bello día de solemnidad de San Pedro y San Pablo y en este día que celebramos y damos gracias a Dios por la culminación de tus estudios y le entregamos al Señor tu bienestar y tu salud y tus proyectos. Mira, Mariana, la primera idea que quiero desarrollar contigo es lo que decía al inicio de la Eucaristía. Nosotros somos unos bendecidos por contar con la vida y cada día es una bendición. Si yo me levanto todos los días con una actitud de darle gracias a Dios, empiezo a reconocer que mi vida está llena de bendiciones. Mi familia es una bendición, mis amigos son una bendición, mi estudio es una bendición, la naturaleza, contar con la naturaleza es una bendición, la salud es una bendición, todo es una bendición. Cuando soy consciente de que estoy vivo, agradezco por eso. Y si a eso le sumamos los logros que vamos alcanzando nosotros en la vida, nos damos cuenta que también son una bendición. Y eso que tú has alcanzado es una gran bendición, haber culminado tus estudios de bachillerato. Por eso yo te invito a que le des gracias a Dios y que tú siempre tengas ese corazón agradecido por todo lo que recibes a diario, por los logros que has conseguido. Si tú empiezas a hacer eso, te darás cuenta que tu vida es una bendición y empezarás a reconocer que en la vida solamente hay una cosa que es esencial, agradecer y responder a todas esas bendiciones. ¿Y cómo respondo yo con mi vida a todas esas bendiciones? Con el amor, amando. En la medida en que yo ame, empiezo a descubrir que es lo esencial de la vida. Y lo esencial de la vida, te lo digo Mariana, a ti y a todos, está compuesto de pequeñas cosas. Está compuesto de un gracias a Dios, un gracias a la familia, un gracias a los seres queridos. Está compuesto de una actitud agradecida, está compuesta de darse cuenta que yo no necesito tener una super belleza física, no necesito tener la casa más bonita, no necesito estar lleno de bienes, no necesito muchas cosas materiales, porque lo verdaderamente importante y esencial es invisible a los ojos y ahí está el amor. Entonces, que tú hoy y a ti, que estamos celebrando estos grados por ti, este logro que has alcanzado, le digas al Señor, gracias por lo que me has permitido vivir y ayúdame y enséñame a vivir lo esencial, que es el amor. Lo demás viene por añadidura, la belleza física, las cosas que uno consiga vendrán por añadidura si uno ama, porque cuando hay amor, todo lo demás se embellece, cuando hay amor, la persona se embellece, porque es que lo que embellece a la persona no es su apariencia física, sino su corazón. Qué tan lindo, qué tan bello sea, cuánto lo cuide, cuánto lo valore, cuánto se ame. Por eso, que lo primero que el Señor nos dé la gracia, a ti Mariana y a todos nosotros hoy, sea reconocer que lo esencial de la vida es el amor y que si yo construyo mi vida sobre el amor, lo demás viene por añadidura, porque si tú escoges tu carrera y estudias con amor, vivirás con pasión lo que haces. Serás una profesional, si lo haces con amor, que disfrute tu carrera, su carrera, lo que escojas para tu vida. La clave de todo siempre estará en el amor y el amor, obviamente, que le brindemos a nuestros seres queridos y el que ellos nos brinden a nosotros. Y la segunda idea, San Pedro y San Pablo son un testimonio de lo que Dios puede hacer en el corazón humano, son el testimonio de que para Dios nada es imposible. Pedro, un cabezadura, como decíamos, un hombre primario con actitudes bruscas, fuertes, y a él, el Señor lo escogió como cabeza de su iglesia. Pablo, un judío a rajatabla, cumplidor de la ley, perseguidor de los cristianos, y el Señor lo tumbó de todas sus creencias y le cambió su mirada. Son dos testimonios de que para Dios no hay nada imposible, que por más difícil que seamos nosotros los seres humanos, por más cosas difíciles que tengamos en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, si dejamos orar a Dios, Él nos puede transformar. ¿Nos transforma en qué? Nos transforma en personas que amen la vida, nos transforma en personas que luchen cada día, nos transforma en personas con alegría, con amor y con esperanza. Yo te invito a ti, Mariana, y a todos los que nos acompañan en esta Eucaristía, déjense amar por Dios, que Él siempre transformará nuestra vida para bien, nos llevará a vivir plenos y a cumplir a plenitud nuestro llamado, nuestra vocación de seres humanos, que es seres que amen, que se dejen amar. Que el Señor en este día nos regale esa gracia entonces, vivir con la certeza de su amor, agradecidos por todo lo que tenemos, de reconocer que lo esencial es invisible a los ojos, que lo más bello en nosotros, más que lo físico, es el corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y que desde allí confiemos en que Él puede transformar cualquier persona y cualquier realidad simplemente con dejarlo obrar. Que Él haga su obra en ti, Mariana, y en todos nosotros, y que te siga haciendo una bendición y ilumine cada uno de tus pasos, de tus proyectos, decisiones y sueños. Amén. Vamos a continuar nuestra Eucaristía, y aquí en el altar vamos a poner el pan y el vino, y en ellos lo mejor de nuestra vida, que es qué? Nuestro corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos, mi corazón te lo entrego, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme en amor, glória a mí, de ti, Señor. Oremos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oración de los apóstoles Señor acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre Y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Mariana démosle gracias a Dios por esa bendición que has alcanzado de culminar tus estudios Démosle gracias por tu familia, tus padres, tus tíos, todos los seres queridos que viven pendientes de ti Démosle gracias a Dios por su presencia, por cada día, por la salud, por el amor Por todo eso en verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo Pedro el primero en confesar la fe Pablo maestro esclarecido de la verdad Pedro que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel Pablo maestro y doctor de los gentiles convocados Así por caminos diferentes congregaron la única familia de Cristo A ambos el mundo los venera y una corona los une Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo se lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Amado Jesús en esta tarde queremos darte infinitas gracias Por tu presencia entre nosotros y en nosotros Gracias Señor por la vida de Mariana Porque a esos 16 años alcanzado este logro tan importante Te pedimos Señor que tú la sigas bendiciendo y acompañando ahora En esta decisión que debe tomar al continuar sus estudios O lo que va a hacer con su vida Ilumínala, llénala de ti Señor y de tu presencia Que encuentre siempre el mejor camino Y que descubra ella y todos nosotros que es lo esencial de la vida Y saber que lo esencial es el amor Bendice, acompaña a toda su familia Llénalos de tu amor Permíteles vivir siempre unidos en ti Que dejen a un lado todo lo que los divide O daña sus corazones Familia este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia Los deseos y súplicas de Mariana Lozano López y toda su familia Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama infinitamente Vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Líbranos de la tristeza, de la angustia, el dolor, la depresión, el desamor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor está siempre con ustedes Y con tu espíritu Mariana experimenta el abrazo, el amor y la paz de Dios Que se derrama sobre ti Y sobre tu familia Y compartan un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Familia, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Mariana, esto es lo esencial de la vida Él es Jesús, es el amor Pidámosle siempre la gracia de vivir en el amor Es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor belleza Amar y vivir en el amor Hoy Señor te daré Las gracias por mi vivir Por la tierra y mis amigos Porque siempre fui feliz Por el tronco en que nací Y la sabía que encontré Y los brotes que nacieron Portadores de tu fe Por las veces que caí Y las que me levanté Porque siempre en ellas vi El amor de tu poder Por lo bueno que viví Y en lo que sentí dolor Siempre en todo yo te vi Te doy gracias Señor Hoy Señor Hoy Señor te daré Las gracias por mi amor Por la tierra y mis amigos Por la tierra y mis amigos Oremos Oremos Amén Amén El Señor está con ustedes Le entregamos y con tu espíritu Le entregamos y le encomendamos A nuestra madre la Virgen María Tu vida Mariana Y la de toda tu familia Y la de toda tu familia diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Los bendiga Dios Todopoderoso Quien los ha afianzado En la confesión de San Pedro Y los edificó Sobre la solidez de la fe De la iglesia Amén Y a los que ha instruido Con la infatigable predicación De San Pablo Les enseña siempre Con su ejemplo A ganar los hermanos Para Cristo Amén Para que Pedro Con las llaves Pablo con la palabra Y ambos por la intercesión Procuren llevarnos A aquella patria A la que ellos Merecieron llegar felizmente Uno por la cruz Y el otro por la espada Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con el deseo de vivir En el amor Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Feliz tarde para todos Feliz semana Dios los bendiga Gracias Padre Lo mismo Dulce muchacha humilde de Palestina A vos pa' ser su madre Dios te eligió Y cuando desde el cielo Te mando un ángel Para pedir tu consentimiento Vos le dijiste tu esclava soy Y cuando desde el cielo Y cuando desde el cielo Te mando un ángel Para pedir tu consentimiento Vos le dijiste tu esclava soy Dios te mando un ángel Desde el cielo Gracias a Dios